47 periodistas fueron asesinados durante el sexenio anterior realizando su labor y se registraron un total de 2.502 agresiones, intimidación, hostigamiento, ataques físicos, privación de la libertad y muerte. Hoy 7 de junio conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión en México. Pero, ¿cómo se puede celebrar este día con números tan altos de muertes a periodistas y defensores de derechos cuando solo se han registrado más muertes de reporteros en Afganistán y Siria, ambos países en guerra? En México, la libertad de expresión quedó consagrada en la Constitución en el artículo 6 y 7 durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés en 1951. Después de aquel suceso vendrían numerosas represiones, a quienes hacían su trabajo ejerciendo su derecho, pero también a estudiantes y a la sociedad civil. Pese a que la libertad de expresión es un derecho fundamental que ayuda a sentar las bases de un Estado democrático, aún hoy no existen garantías para salvaguardar a quienes están dispuestos a alzar la voz. Tan solo en 2019, en México, ya se registran cinco asesinatos a periodistas. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 144 en la calificación mundial de la libertad de prensa en 2019.